¿Qué onda, granvilianos? Bienvenidos, ya saben, el rey de Xbox dando su opinión de la serie The Last of Us, episodio 3. Este episodio fue dedicado a Bill, que es un personaje súper importante en el primer videojuego The Last of Us de 2013. Y lo más triste es de que mi verdadero nombre en la vida real es Bill también. Bien, esto es lo más gracioso, es mi tocayo, yo también soy Bill. Estoy muy decepcionado por lo que vi. Mucha gente dice, ¿sabes qué? El videojuego es el videojuego y esta es la serie, la serie es diferente al videojuego. Entonces, si quieres jugar al videojuego, órale, ahí está, cómprate un PlayStation. Eso es lo que me han dicho. Pero, ¿saben qué? Después de ver el primer episodio, que es exactamente lo mismo que el inicio del videojuego, entonces eso nos hizo creer que iba a ser casi idéntico al videojuego. ¿Qué más esperas? Pasa lo mismo. Fue un buen episodio. La primera media hora, después se puso aburridón, igual que el juego, que... Ya después del apocalipsis o toda la guerra que pasó y toda la tragedia, pero... Fue un buen episodio al menos. Ya el segundo... Y este fue pésimo, pésimo episodio. Primero que todos los actores no están haciendo nada. Ellie, súper enfadosa. No la soporto. No la apoyo. No me cae bien. Es mucho más tediosa que en el videojuego. Porque en el videojuego, a pesar de que no me gusta su actitud, porque tiene una actitud un poco déspota, que se me hace muy extraño que aprendió a contraatacar palabras. O sea, cómo le rezonga a yo y a los demás. Eso sí es real. Eso es lo que tampoco no me gustó del videojuego de Ellie. Cómo sus respuestas son como si hubiera crecido en los noventas. Cómo si hubiera sido una niña que tuvo una vida normal. No. Entonces, eso es en el videojuego. Porque supuestamente ella fue criada en este nuevo apocalipsis. Entonces, su diálogo tiene que ser mucho diferente. Ahora, ese es el videojuego. Ok, te la paso. Ellie la soportamos por Joel. Y la queremos, entre comillas, por Joel. Pero, también en este show, aparte de que Ellie es pésima actriz. Esa, la Ramsey, no sé cómo se llama, pero se apellido Ramsey. Pésima actriz. Y no estoy diciendo que Pedro Pascal es un pésimo actor. Tampoco estoy diciendo que es el mejor actor. Pero, no está haciendo nada en este show. No está cargando el show. No está cargando a la serie. Y debería. Pero, también en Joel, en el videojuego, fue igual. ¿Verdad? Callado. Simplemente que yo siento que como hay más gente viendo. Y mucha gente es primeriza. Siento que deberían de enfocarse más en el diálogo de él. Bueno. Es el primer capítulo. Pero, ahora. Vamos con Bill. Que es uno. Se podría decir que es el personaje más rudo. De toda la saga. De The Last of Us. Incluyendo el videojuego. El primerito y el segundo. Bill es un personaje histérico. Es un personaje racional. No es tan emocional. Es racional. Él sabe lo que está pasando. Él hace todo lo posible para sobrevivir. Él es rudo. Él es especialista en arcos. Y en escopeta. Es un guerrero. Y un poquito pasado de peso el güey. Pero. Es muy astuto. ¿Y qué vimos en este episodio? ¿Cómo se enamora? A los 10 minutos. De haber conocido a un extraño. Ya estaba con él bañándose. Y bueno. Él se bañó. Y besitos. ¿What? Sí. Y todo el episodio se trata de cómo se aman. Y cómo se enamoraron. Y qué tan sentimental es Bill. Pero no sé. No sé si ustedes se acuerdan. Cuando encuentran a Frank. El Joel y Bill encuentran a Frank. Frank ya estaba muerto. Se colgó. Y le había escrito una carta. Y le dijo. ¿Sabes qué? Ya estaba harto de ti. Entonces Frank en realidad. No soportaba a Bill. Ya estaba harto de él. De tantos años estar juntos. ¿Quién sabe cuántos años tenían juntos? No se sabe exactamente. Pero ya. Ya no lo soportaba. Ya no. Ya no podían estar en el mismo hogar. ¿Verdad? Respirando el mismo aire. Entonces. Cuando lee la carta. Bill dice. Ah sí. Sí. Así es como te sientes. Oh fuck you man. Fuck you too. Frank. Y dijo. Como que fuck you too. O sea. Chinga tu madre también. Y ya. Órale. Lo que sigue. Y luego el final también. Cuando se van en la camioneta. Le dice. Ok. Ya estamos bien. Le dice. Bill. Le dice. Joel. Le dice. ¿Ya estamos bien? Sí. Ok. Pues. Get the fuck out of my town. Vete a la chingada de mi. De mi pueblo. Pero también ante eso le dijo. Esa niña. Va a hacer que te. Que te mueras. She's going to get yourself killed. She's going to get you killed. Le dijo. She's going to get you killed. Ella va a hacer que tú te mueras. Y tenía razón. Tenía razón. Bill. ¿Por qué? Porque Bill. Está consciente. Bill es astuto. Es racional. No es como Joel. Él. Es más directo. Quiere seguir viviendo. Y sobreviviendo. Y a lo mejor es un. Loco. Maníaco. Que. Le encanta. Estar sobreviviendo. Y le gusta esa adrenalina. Quién sabe. A lo mejor está loco. Está cuco en la cabeza. Y ahora. En el show. Yo no quería ver esto. Yo no quería ver Bill. Abrazadito. En un jardín. Compartiendo fresitas. Y comiendo. Y haciendo el amor ahí. En el jardín. No manches. Ese no es Bill. ¿Qué le hicieron a mi camarada? ¿Qué le hicieron a mi tocayo? Otra cosa súper estúpida. Cuando se quieren meter a los Raiders. Los. ¿Cómo se les puede decir? No sé cómo se dice Raiders en español. Aquí voy a poner una. Los ladrones. Esos que quieren robar. ¿Verdad? Lo que hay adentro donde él vive. ¿Cómo se le ocurre a Bill? Estar en el medio de la calle. Disparando. Con el sniper. Sin nada de táctica. Todos sabemos que Bill no hubiera hecho eso. Bill hubiera estado desde la ventana de su casa. Pum. Pum. Matando uno por uno. Y aparte ni vimos qué pasó con lo demás. La muerte se asustaron. Y después se los comieron. No sé qué chingados. Pero. No es de que estoy en contra. Del amor gay. Simplemente que. ¿Por qué? Nunca vimos a Bill y Joe pelear. Ahorita voy a hablar más. Porque este show. ¿Qué es lo que nos quiere decir este show? Yo ya sé qué tipo de serie va a ser esta. Va a ser una serie muy barata. No va a ser de acción. Va a ser. Esta es una serie. Es un drama. Eso es lo que es. Ahorita le voy a decir más por qué. Pero. Los Sony ponies. Los amantes de Sony. Les gusta defender. Este show. Y todo lo que es de Sony. Todo lo que hace Sony. Lo defienden. Como si fuera lo mejor que podría existir. Pero en realidad. Hay una película. Me voy a salir un poquito más del tema. Ahorita van a saber por qué. Hay una película que yo amo. Yo amo. Que se llama Halloween. La del 2007. La remake. De Rob Zombie. Esa para mí fue la mejor película de Halloween. Porque. Alcanzamos a ver. Cómo fue en su infancia. Michael Myers. El asesino este. Cómo fue. Y nos dimos cuenta que era un niño. Que tenía padrastro. Que era abusivo. Era alcohólico. Golpea a su mamá. Mataba animalitos. Y se ve cómo mató a toda su familia. Y sabes qué. Nunca vimos eso en las películas anteriores de Halloween. Nunca vimos cómo fue su vida anterior. A mí me encantó. Porque me gustó cómo. Se convirtió en ese tipo de psicópata. Cómo fue. A mí. Yo soy muy chismoso. Me gusta saber. Pero. Los fans de Halloween. Ya lo. Estamos hablando puro viejo. Ya. Cincuentón. Sesentón. Y señores que nacieron en los setentas y sesentas. Que son fans de Halloween. Incluso algunos nacieron en los años cincuenta. Ya tienen como treinta años. Conocer la parte uno. Estuvieron en contra de esa película. Porque. Dicen. Ese es. Ese es el encanto. De Michael Myers. Es que no sabemos. Y entre menos sabemos. A veces es mejor. Por eso Matrix 2. Fracasó. Porque Matrix. Dos y tres. Trataron de. De explicarte. Por qué. Todo había pasado. Sin embargo. El encanto de Matrix 1. Fue porque era. Es un misterio. Es un tema de cooperación. Muchos estadounidenses. Yo he visto shows. Como se ponen. Bien locotes. Y empiezan a platicar el tema. No mira. A lo mejor esto es por esto. A lo mejor esto es por lo otro. O sea. Es un misterio. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces. Posiblemente. Hubiera estado mejor. Nunca saber. ¿Qué pasó. Con Bill. Y Frank. Yo lo que quería ver es. Bill. Y Joel. Peleando. Juntos. Matando a los clickers. Matando a esos. Bueno. Zombies humanos. No sé cómo se dice en español. Pero en español. En inglés dicen clickers. No sé cómo le dicen en español. La serie. Estoy viendo en inglés también. Pero. Eso es lo que yo quería ver. Pero el show. Claramente. Ahora voy con lo clave. Este show es un show barato. Este es un show baratísimo. No le llega ni The Walking Dead. Ni la primer. The Walking Dead. Los tres primeros episodios. Superiores. A los tres primeros episodios. The Last of Us. The Last of Us. Es una serie barata. El único que han gastado. ¿Sabes qué? Es lo que más han gastado. Estoy segurísimo. Pagándole a Pedro Pascal. ¿Cuánto le han de haber pagado? ¿Tres millones de dólares? Fácil. La otra cosa es. Cuando vemos el edificio. Y el avión. Efectos especiales. Nada más. No están gastando. En acción. Nosotros queremos ver. Cómo. Eli y Joel. Evadían las trampas. Las bombas. Cómo lo conocieron. Cómo. Cómo veo. Cómo golpea a Joel. Y Eli lo defiende. Cómo. El intercambio entre Eli y Bill. Cómo se pelean. No. Nunca lo vimos. Nunca vimos a Eli enojado. Cómo. Le resungaba a Eli. Cuando Eli le dice. Ok. Pues. Hay que manejar un carro. Ay Dios santo. Eres una genia. Cómo nunca se me ocurrió. Pendeja. ¿No estás viendo que las llantas están podridas? Después de 23 años está podrido todo. O sea. Eso. Eso. Él. Pero. Lo destruyeron. Ahora. ¿Qué nos espera? Más adelante. Este es apenas el episodio 3. Pero este es un show barato. No es Game of Thrones. Que son como 20 personajes. No es The Walking Dead. Que también son como 15 personajes. Lost. Perdidos. Que eran como también como unos 15 personajes. No. Todo su dinero se fue. En Pedro Pascal. Porque. Esta chica. La que la hace de Eli. La Ramsey. La anda a pagar unos 200 mil dólares. 150 mil. 200 mil dólares. No llegó ni el millón. Te digo. No llegó ni el millón. A lo mejor en la temporada 2 sí. Pero ahorita. No. Entonces. Todo su dinero se está yendo. A Pedro Pascal. Que no está haciendo ni madres. Y. Todo este problema puede morir ahorita. Y yo no siento nada por ellos. Y si me molesta. Porque yo he invertido mucho. Figuras. También tengo otras figuras de. The Last of Us. Compré The Last of Us 1. El 1. Remake. O no. Remastered. Nunca compré Remake. Lo compré ya dos veces. El primero. Y compré The Last of Us 2. Ediciones coleccionistas. Yo sí invertí dinero. Tengo platino. Saqué platino. En el The Last of Us 1 y 2. Amo The Last of Us. Amo Joe. Pero. Bueno. Hay que rezar. Pero. No dudo. Que se vaya a poner mejor. Siento que va a ser esos shows. Que nada más el primer capítulo. Es el más bueno. Ojalá que cuando entre app y todo cambie. Ojalá. A ver cómo lo hacen. Muchas gracias por el apoyo amigos. Hasta la próxima. Y recuerda. Controla. Tu vida. Aú. 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 ¡Gracias!